Yuuu 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 Espero que valga la pena esta piel quemada Caiga piel gruesa para cuando sea atacada Tantas dudas y tanto pasando al mismo tiempo Me hacen dudar si camino el camino correcto La dulzura tan sana de una linda palabra Resulta similar a la de una madura manzana A veces toca hablar con tu niño interior Que puede que eso lo responda Hakuna Matata Shit Ay Dios A ver dejame que me subo de vuelta Ahí va Ahí va Ahí va Noches silenciosas con estrellas calladas Ambita en la ciudad también iluminada Que casi no podes encontrarla No se las hace sentir como una noche estrellada Tengo en mis versos la paz de esa fina De un piano a rodes en una mañana fría Con un café con leche en la mano Sabes que todo a poco irá sanando Música 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 No, true love is gonna win And then, until then I gotta keep on holding on Yeah, and keep on loving you